¡Suscríbete al canal! Hola, Zenogueras tiene más. Gracias y buenas tardes. Un edificio que iba a ser demolido aquí en Miami Beach frente a la playa se desplomó esta mañana y al menos una persona resultó gravemente herida. Autoridades investigan las causas que provocaron el derrumbe del antiguo edificio de condominios Marlboro House, una propiedad frente al mar en Miami Beach en el 5775 de Collins Avenue. Vi humo y vi gente corriendo, entonces yo pienso, yo no estoy segura que el edificio estaba porque se hizo moler, pero se cayó antes de lo previsto. Un empleado de la construcción, identificado como Samuel Landis, fue transportado al hospital Jackson en condición crítica. Los obreros estaban quitándose los cascos y tirándolos contra el suelo de la impotencia y de la rabia que tenía. Creemos que no hay más nadie, nos sentimos que no hay más nadie, pero siempre, nunca sabemos si alguien entró. Un testigo capturó en video con su teléfono celular el momento exacto en que el edificio colapsó. No está claro cómo detectó el derrumbe. Solo sentimos el estruendo, sabíamos que iba a pasar algo porque veíamos que estaban en proceso de que iban a derrumbarlo. Pero parece, creo, no sé, que cayó antes, se hizo antes de la explosión. Se colapsó antes. Testigos señalaron que los escombros comenzaron a volar hacia todas partes y que uno de los bloques golpeó al constructor en el pecho. Algo malo ocurrió, tenemos que asegurarnos cómo ocurrió, por qué, antes de que podemos dar datos. El edificio, de 13 pisos y 55 años de antigüedad, ya no tenía residentes. Registros de permisos de construcción muestran que su actual propietario, el urbanizador brasileño José Isaacs Pérez, solicitó un permiso de implosión en agosto del 2017, pero el permiso fue denegado. Luego, el empresario solicitó un permiso de demolición regular en abril de este año. No tenían permiso para usar explosivos. El permiso que tenían era un permiso standard de demolición del edificio. El urbanizador planea construir una torre de 19 pisos. El contratista general de la obra es Wimar Construction. Por ahora, las autoridades ya iniciaron una investigación exhaustiva de este colapso, mientras que esta avenida Collins va a estar cerrada durante varias horas. Hola, Anza Noguera, ya pasamos al estudio y más noticias.